Es uno de los planes provinciales que más acogida ha tenido después de que hace ya tres años el presidente Mouriner marcase la directriz de que lo más importante era darle cobertura a los municipios más pequeños. Quiero recordar que en estos últimos cuatro años se han invertido cerca de dos millones de euros, dos millones y medio de euros, en la modificación del alumbrado de todas las calles de 100 municipios, lo cual se ha conseguido un ahorro de alrededor de 14 millones de euros, con lo cual todos estos municipios van a poder destinar estos recursos, están destinando estos recursos a otras prioridades para los vecinos de sus municipios.